¿Ya decidiste poner tu negocio? ¡Muchas felicidades! Bienvenido al mundo del emprendimiento, la independencia económica y el crecimiento. De la mano de los expertos de Eje Central, te tenemos 10 tips para que triunfes. Tip número 1. Define tu proyecto. Si necesitas un espacio o si lo harás online y de qué giro será tu negocio. Tip número 2. Ten listo tu capital, es decir, el dinero que vas a invertir. Y mucho ojo, no hagas caso de esas páginas de internet sobre iniciar un negocio sin invertir ni un peso. Tip número 3. Inicia un negocio sobre algo que domines, que sepas hacer y que te guste. Evita invertir en algo que desconozcas o tengas que aprender, porque te podría costar más tiempo sacar adelante tu proyecto. Tip número 4. Si no necesitas forzosamente una oficina o taller, comienza tu negocio en tu casa. Tip número 5. No dejes tu trabajo actual hasta que despegue tu proyecto. Tip número 6. Capacítate en temas administrativos, contables y de impuestos. Esto es fundamental. Tip número 7. Haz una investigación de mercado. Investiga quiénes son tus competidores y cuál es la demanda de tu producto o servicio. Tip número 8. Invierte en publicidad. Por mucho que tu negocio sea muy bueno, si no te haces publicidad, nadie te va a conocer. Tip número 9. Mucho ojo con las franquicias baratas que ofrecen en internet. Por lo general, no lo son. Y tampoco te capacitan de manera adecuada para operar mejor el negocio. Mejor invierte en tu propia marca. Tip número 10. Esto es muy importante. Registra tu marca y no lo dejes para el final porque podrías llevarte el chasco de descubrir que la marca ya está ocupada. Ve ahora mismo por el nuevo número de tu revista TV Notas y conoce más consejos para tus finanzas. Recuerda visitar nuestras redes sociales y nuestro portal de tvnotas.com.mx